Este año el pico de los virus respiratorios se ha mantenido muy extenso y además fuerte. La gravedad de los pequeños menores de dos años en el Hospital de Niños se ha mantenido en la Unidad de Cuidados Intensivos saturada. Cada día se internan al menos 10 menores y se ven en emergencia cerca de 200 diarios. El pico ha venido bajando discretamente según las autoridades del Hospital Nacional de Niños, pues antes se internaban hasta 20 menores. Bueno, todavía estamos teniendo el hospital completamente lleno debido a infecciones respiratorias. Lo que hemos percibido en la última semana es que hemos recibido muchos niños, pero de menor gravedad. Esperamos que esto sea un presagio de que ya las cosas vayan a mejorar. Según autoridades médicas, el virus que continúa circulando con fuerza es el sincicial respiratorio y es que justamente es el que más pone en peligro la vida de los pequeños. Tal es el caso de Francisco Morales de 9 meses de edad, quien debió ser nebulizado esta mañana en el Hospital Nacional de Niños. Tuvo problemas respiratorios, entonces mejor decidimos traerlo para ver porque estaba muy lloroncito y lo que más nos preocupaba era que estaba muy congestionado, entonces le costaba mucho respirar. Entonces mejor decidimos traerlo al hospital. ¿Qué le dijeron acá a los médicos? Sí, que le iban a poner mascarillas porque sí estaba muy congestionado, entonces que mejor le iban a tratar. Primero digamos que se le empieza a hundir en la parte de las tortiritas y también en esta parte de aquí se empieza a hundir bastante y empieza a cansarse bastante también. Autoridades de salud le piden a los padres de familia que se mantenga el protocolo de estornudo y tos, además de mantener la lactancia materna hasta los dos años y evitar llevar a los niños menores de un año a aglomeraciones como estadios o centros comerciales.